...de la recopilación de los 60 y de los 80 con nuestros compañeros. Seré tu amante bandido, bandido. Corazón, corazón malherido. Seré tu amante cautivo, cautivo. Seré, ah, seré tu héroe de amor. El cielo inunda con su azul, un navío, dos navíos, tres navíos sobre el mar. Las golondrinas al piar, una aquí, dos allá, tres allí presagian par. Los remos de una embarcación, uno, dos, uno, dos, quieren echarse a volar. Te alegras, plantan su canción, un muchacho, dos muchachos, tres muchachos junto al mar. Buenas noches, bienvenidos, hijos del rock and roll. Nos saludan los aliados de la noche. Bienvenidos al concierto, gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará seres eléctricos. Ayúdanos a conectar, solo por ti el rock existirá. Ayúdanos a conectar, solo por ti el rock existirá. Eloísa, Eloísa. Eloísa. You know I'm down on my knees, yeah. I can't breathe. You're on your walk, cause you bring my way, yeah. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. ¿A quién le importa? . . .